Acompañen esta mañana el ingeniero Carlos Cornejo Montalbán, quien es experto en cultura, estilo de vida saludable y además CEO de Only Natural. Nos acompaña esta mañana. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días, Yoconda. Gracias por el espacio, por compartir en esta hermosa mañana de viernes, poder conversar un poco sobre el estilo de vida saludable y sobre cómo las tendencias del mercado apuntan cada vez más hacia cuidar de lo más importante para nosotros, el cuerpo. Así es. Y sin salud realmente no podemos hacer nada, ingeniero. ¿Qué es la cultura healthy para que la ciudadanía y también la audiencia lo conozcan? Con mucho gusto. Es esa conciencia de reconocer, de cuidar uno de los pilares fundamentales de la vida, que es el estuche, donde está nuestro corazón, donde está nuestra mente, nuestro cuerpo. Posterior a la pandemia, ha habido una tendencia claramente definida en los mercados, en donde cada vez más nuestros clientes apuestan por un estilo de vida saludable, por realizar actividad física, por tener paz mental, y eso es lo que estamos nosotros apostando, ¿no? En ese mercado que está constantemente en crecimiento. A propósito del tema, ¿cuál es el objetivo de Only Natural, la marca que usted representa, ingeniero? Nuestra filosofía empresarial es poder aportar a la sociedad, a las familias ecuatorianas, otorgándoles productos que generen valor, que puedan no solo ayudarles a alcanzar sus objetivos deportivos, físicos, sino también poder construir un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable que va de la mano también con nuevas también líneas alimenticias, como es el veganismo. ¿Por qué va de la mano con esta? Claro. Bueno, podemos destacar lo siguiente, ¿no? Que las personas han venido atravesando por un sinnúmero de factores externos. Uno de ellos, claramente, la pandemia, ¿verdad? En donde quizás antes tenían un concepto distinto de la salud, a día de hoy ellos lo ponen como prioridad. Y en ese contexto, en ese universo, cada vez más personas optan por dejar las dietas a base de proteína vegetal, de proteína animal, perdón, y se cambian a lo que son las proteínas veganas, las dietas veganas, actividad física. Entonces, es ahí donde nosotros, como empresa, identificamos este nicho de mercado y hemos, por primera vez, en Ecuador, para todo el territorio, puesto una proteína vegetal a base de la arveja y a base del arroz integral. La arveja tiene, pues, un sinnúmero de beneficios. Es rica en tiamina, que es la vitamina B1. También tiene presencia de vitamina A, B y C. Además de que tiene, pues, fibra, lo que ayuda a la digestión. Y la digestión es un pilar fundamental de la salud física. Es como en nuestros hogares. Tenemos que diariamente sacar la basura. Entonces, una digestión sana es sinónimo de un cuerpo sano. Ingeniero, esto se contrapone a lo que muchos nutricionistas, incluso médicos, dicen de que siempre es importante, pues, en el plato diario de comida, tener un tanto por ciento de proteína, en este caso animal, obviamente obviando lo que es la grasa. Y distinto a lo que usted nos está manifestando, de que es importante reemplazar la carne animal por este tipo de proteínas, pues, en base a productos naturales. ¿Por qué? Y denos una explicación al respecto a esto. Todo en la vida es importante el equilibrio. En todo en la vida. Hay una frase popular que me gusta mucho, ni tanto que queme el santo, ni poco que no alumbre. Es decir, en este contexto, considero que en la vida es fundamental el equilibrio. En la dieta, reemplazar quizás no es el camino a seguir. Hay muchas personas que optan ser radicales en el tema y dejar alejarse completamente de las cargas. Otras se vuelven pesetarianas. Es decir, que en su dieta aún consumen mariscos, pescados, proteína animal a la final. Yo lo que puedo sugerir a nuestros queridos oyentes es que puedan reconocer su realidad, reconocer su cuerpo y ver cuál es el mejor camino para alcanzar sus objetivos. Todo depende de los objetivos de la persona. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que entrene siete veces por semana es fundamental que tenga una fuente de proteína constante en su dieta. Una persona que quizás entrene para mantener su cuerpo cinco veces por semana con 150 gramos de proteína al día es suficiente. Ahora, la fuente de la proteína puede ser de distintos tipos. Proteína a base de carne, proteína a base de suero de leche y la que nosotros estamos ofreciendo al mercado en nuestros puntos de venta, Only Natural, es a base vegetal. En este caso, de la arveja y del arroz integral. Ingeniero, entonces, ¿significa que carencias de vitaminas y también proteínas como tal no van a, en este caso, dejarse de lado con la alimentación que ustedes proponen? Todo parte de una dieta fundamental, saludable. Es decir, nosotros nos desarrollamos en la industria de la salud y puedo ser completamente transparente con todos ustedes que no existe la píldora mágica, la tal llamada panacea. No existe. Lo que sí existe es un suplemento, un complemento a tener una dieta saludable rica en vegetales, rica en proteínas, por una parte. Por otra parte, actividad física. Entrenar el cuerpo es entrenar la mente. Hay muchos estudios que demuestran que a tan solo 30 minutos de actividad física al día, de lunes a viernes, generan la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, partiendo de una base, de una estabilidad, de poder tener una dieta saludable, actividad física y paz mental, porque el estrés, a día de hoy, puede tirar abajo lo anteriormente mencionado. Esto es un estilo de vida con una dieta saludable y actividad física. El estrés tiene la capacidad también de afectar al cuerpo. Teniendo esto, podemos suplementar, complementar con vitamina C, zinc, magnesio, colágeno. Son algunos ejemplos de cómo en el transcurso de nuestra vida son ciertos elementos que el cuerpo deja de producir en mayor cantidad. Ingeniero Cornejo, ¿alimentación como la que ustedes sugieren es apropiada para los niños también? Claro que sí. Los niños, dependiendo la edad, ¿no? Hasta el año, la leche materna. A partir del año, hasta los dos años, es opcional la leche materna. Y siempre va a ser importante poder complementar, como digo, una dieta rica en vegetales, rica en antioxidantes, en vitaminas, en aceites esenciales, como el de oliva, el omega-3. Es poder complementarlo. Siempre es importante poder, inclusive en la etapa del crecimiento, poder aportar con calcio para los niños. Siempre va a ser fundamental un complemento. Pero es eso, un complemento. ¿Cuáles son los productos que ustedes en sí están promocionando y también pues dando a conocer a la ciudadanía que debemos incluirlos en nuestra dieta diaria, Ingeniero Cornejo? Bueno, en nuestros puntos de venta Only Natural tenemos una gran variedad de productos, desde vitaminas, medicina hervaria, suplementos para deportistas, vitaminas, minerales. ¿Diabéticos también? Claro que sí. Tenemos productos específicamente para diabéticos. Y en este caso, nosotros estamos lanzando al mercado, y agradezco el espacio por poder compartir esta primicia, por primera vez en Ecuador, una proteína líquida a base vegetal. A día de hoy, en el mercado ecuatoriano, existen proteínas vegetales en polvo. ¿Qué ocurre con el polvo? Que uno necesita el pote, la botella, necesita una botella mezcladora, y tiene que hacer, el mundo va mil por hora. Y hace aproximadamente unos cinco años, más y más en los mercados, cobra relevancia on the go, en el camino, que sean portátiles, que sean móviles. Y es ahí donde aparece, en este envase tetrapack de 500 ml, en donde uno en la oficina puede tomarlo, en el carro, en la bicicleta, en actividad física, la opción líquida. Ya no hay que mezclar, simplemente uno lo refrigera y se lo consume. Ingeniero, para finalizar la entrevista, ¿qué aconseja entonces para entrar en este ritmo, o en esta moda que ahora vemos a diario, el entorno de un estilo de vida saludable? ¿Qué debemos de hacer? Reconocer que no existe un camino hacia la saludabilidad. Existen varios caminos hacia la cima de la montaña. Hay que partir de donde estamos, reconocer donde estamos, en qué nivel de actividad física, en este camino de construir una mejor salud. En las condiciones físicas que también tenemos, ingeniero. Correcto. Partir de la realidad de cada uno, que va a ser completamente distinto. ¿Exámenes médicos quizás previos? Siempre es recomendable, siempre es recomendable. Y luego, también, poder tener conciencia de la importancia de la salud. Decía Ortega y Gasset, un filósofo español, el problema no es que nos vamos a morir. El problema es que no sabemos cómo vivir. Reconocer la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra mente. Y en ese camino, ir de menos a más. Un mentor mío, el economista Jaime Freire, tiene una frase espectacular con respecto a este tema. Él dice, ¿cómo se come un elefante? Yo me quedé, los elefantes no se comen, ¿no? La respuesta es poco a poco. Cuando hay un gran reto, un gran objetivo, que en este caso puede ser construir la saludabilidad, poco a poco, paso a paso. Esa sería mi recomendación. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Yoconda, y a todos nuestros oyentes, poder invitarlos a nivel nacional a nuestra cadena de tiendas Only Natural, en donde no solo estamos prestos a asesorarlos para esta nueva proteína vegetal, sino para cualquier requerimiento que ustedes tengan. Estamos con los brazos abiertos.